La nube con la cubierta parece por el siglo XXI Esa nube es una de las cuales ellos fueron mirados Era algo más que para guiar Era una de las cubierta Ellos tienen que ser con los sobrecientos Así que ¿de qué hizo? Él colocó el nombre sobre ellos para el horizonte Es decir, una cubierta Nosotros cuando a la nube se movían era la información de bien para que ellos se movieran Y los bienes seguían bajo las ondas de Dios Lo utilizó como una cubierta Y cuando ellos se caminaron Era una de las cubierta de ellos para los egipcios No supieran qué sucedería Cuando ellos se escaparon de nuevo del barco La nube es un hierro Y la nube de ellos Y se encabecía y era una de esas nieblas para los egipcios Pero así que Dios utilizó la nube Para el fragmentario propósito Música